Ya te he hecho mil llamadas y tu nomas no contestas Tal vez estés ocupada y no quieras responder A este te quiero sincero, pero yo sigo insistiendo Porque yo siento es muy grande Pues ya siento que te quiero, pero siendo muy sincero Yo te adoro más que a nadie, solo quiero enamorarte Y llevarte hasta la luna, con besos y caricias Que son siempre con ternura Y tal vez sin importarme, que yo llegue a fastidiarte Lo seguiré intentando día y noche Hasta que un día, yo llegue a importarte Puro Santa Rosa No me daré por vencido Porque sé que tú me quieres Y que en ese corazón hay un poquito de amor Para este inocente Y aunque está muy escondido Dime ya que es lo que sientes Pues me traes todo a un niño Sin aliento y sin cariño Porque no quieres quererme Yo no quiero enamorarte Y llevarte hasta la luna Con besos y caricias Que son siempre con ternura Y tal vez sin importarte Que yo llegue a fastidiarte Lo seguiré intentando día y noche Hasta que un día Yo llegue a importarte Yo llegue a perder